Y hay formas de defenderse, ¿no? Uno puede enfrentarse con los delincuentes. Puede, como estamos temprano, esperar la ayuda de la policía inesperada o salir corriendo y tirarse de palomita dentro de un kiosco para evitar que te roben. Claro, tener la suerte de ingresar en esa ventanita minúscula. Mira, cuatro delincuentes, Barrio Matera, están hilados del campo en la calle, esto es en Merlo. La persona venía caminando por la calle y ¿qué le quieren robar? El teléfono, ¿qué nos quieren robar en la calle? El teléfono, ¿cuánta plata podemos tener? Y se mete, ahora, el momento de lucidez. Ahora vas a ver otro plano. El momento de lucidez de la víctima, para en ese momento decir, ¿para dónde corro y qué hago? La verdad es que nunca se me hubiera ocurrido hacer esto, mirá. Se mete en la ventanita y se mete dentro del kiosco. Esta es una modalidad como mente de robo. Así, digamos, así se meten en algunos comercios para robarles. El salto canguro para meterse dentro de un local. Ahora, esta persona dijo, bueno, voy a evitar que me roben el teléfono. ¿Y cómo lo evito? Están en moto. No tengo mucho. Si empieza a correr, lo alcanza. No tiene mucha variante. Y acá la verdad es que tomó una sabia decisión. Los delincuentes optaron por irse, ya que logró refugiarse. Se metió de paromita en un kiosco, esto es el barrio Matera, en Merlo, sobre calle, está aislado del campo, para evitar que lo roben. Y lo evitó. Lo logró. La verdad, inteligente. Estamos pensando cómo evitar que nos roben. A veces sale bien y a veces, lamentablemente, la gran mayoría de las veces, sale mal. Señor Darío.